sin miedo al éxito mi gente hermosa vámonos así 10 para realizar ofertas voy a empezar con esta oferta de los rastrillos y que tenemos la promoción de compra 2 y te regresan 5 estos tienen el precio de 8 99 pero están en especial a 2 x 14 así es que me voy a estar llevando estos dos y como tengo este cupón de 5 en 20 pues me voy a estar llevando dos para lavar la cara que tienen el precio de 8 49 este cupón de 7 dólares que se me va a estar descontando en estos dos también voy a meter este cupón de papel y este cupón digital que se me va a estar descontando también voy a estar me realizando esta oferta de las pastas estas tienen el precio de 5 49 la promoción es comprado si te regresan 5 tengo este cupón digital que se me va a estar aplicando 1 de 4 y 1 de un dólar bueno esta fue mi compra yo aquí tengo un total de 43 dólares con 56 centavos aquí está mi recibo aquí está todo el descuento yo tengo 27 dólares de descuento tengo el cupón de 4 dólares de papel cupón digital de 7 dólares cupón digital de 4 dólares cupón digital de 4 dólares cupón digital de un dólar 5 en 20 2 en 10 me toca pagar 16 dólares con 56 centavos pero agregué 10 dólares en extra box dejándome un total a pagar por 6 56 pero me regresan 5 dólares por la pasta 5 dólares por los rastrillos y 5 dólares por el jabón bulldog dejándome esta compra por un dólar 56 centavos o haciendo cada uno de ellos por 26 centavos mi siguiente compra van a ser estos que tenemos la promoción de compra 30 y te regresan 10 así es que yo voy a estar me llevando esto lastimosamente mi teléfono ya no quiso grabar me pone que está llena la memoria para estos tengo este cupón digital uno de 3 dólares y uno de un dólar que se me van a estar aplicando y estos cupón de papel que voy a estar agregando como tengo un cupón de gasta 40 y te descuentan 4 pues me voy a estar llevando en estas toallitas para niños este tiene el precio de 4 99 compra uno y el otro a mitad de precio compra dos y te regresan 5 así es que yo me voy a estar agregando 2 en el carrito bueno yo aquí tengo un total de 41 76 en cupones tengo 23 dólares aquí está mi recibo aquí están todos mis cupones que estuve aplicando se me aplicó 4 en 40 3 3 3 of empoys dejando mi total a pagar 18 84 estoy agregando 15 dólares en un extra box 3 84 de mi bolsa pero me regresan 15 dólares que ya estuve utilizando dejándome esta compra por 3 76 pero la aplicación de y vota me está regresando 9 dólares 9 dólares entonces está esta compra me está quedando completamente gratis y con 5 dólares 24 centavos de ganancia una ganancia de 5 dólares y 24 centavitos si usted tiene más de una tarjeta como yo pues arrasar con todo que no le dé pena lo estamos pagando aunque sea con cupones pero lo estamos pagando bueno mi gente hermosa me despido los dejo no se olviden si les gustan este tipo de vídeo dejarme un dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo